Dime corazón, dime que es peor, ver cómo te vas o qué tal es del final. Tú, sin avisar, tú, casualidad, tú que me ganaste poco a poco sin hablar, tú que me entregaste el cielo. Tú, que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción, que eras mi luna, mi mañana, mi canción, que eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Mirando al mar, recuerdo el día de hoy. Donde tú, que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción, que eras mi luna, mi mañana, mi canción, que eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. No quiero ser. No quiero ser. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí.